DRAGONLANCE 7. TÚNICA ROJA Avisada al Túnica Roja, Raistlin estaba en su tienda, aprovechando unos minutos de tranquilidad al final de la tarde para continuar su estudio del libro sobre magios. 8. Raistlin ya lo había leído una vez de cabo a rabo, pero algunas partes seguían siendo confusas, la caligrafía del cronista era casi ilegible en algunos sitios, y Raistlin iba repasando el libro línea a línea, haciendo su propia copia para futuras consultas. 9. Orkin te llama, dijo uno de los soldados, que había asomado la cabeza al interior. 10. Está en la tienda de hechiceros, me habéis mandado llamar, señor. 11. Preguntó Raistlin al llegar allí, eres tú, Túnica Roja. 12. Orkin no alzó la vista. 12. Estaba enfrascado en su trabajo, calentando un mejunje en un pequeño caso que colgaba de un trípode sobre los carbones de un bracero. 13. Olisqueó, frunció el entrecejo y metió la punta del meñique en el caso. 14. Sacudió la cabeza y removió la mezcla. 15. No está bastante caliente. 15. Miró con impaciencia el caso, me mandasteis llamar, señor. 16. Repitió Raistlin, Orkin asintió, todavía sin alzar la vista hacia él, sé que es tarde, Túnica Roja, pero tengo un trabajo para ti. 16. Creo que éste podría incluso gustarte. 17. Es más interesante que mis calcetines. 18. Miró de reocu a Raistlin, que enlojeció de vergüenza. 19. Cierto, se había sentido frustrado hasta lo indecible cuando le encomendó tareas de sirviente por todo el campamento, tareas que hasta un enano gali podría haber realizado, 19. Lavar paños blancos que se utilizarían como vendajes, cortar esos mismos paños en tiras, clasificar sacos de hierbas y flores, vigilar la cocción de cualquier horrible brebaje que hirviera sobre el bracero. 19. El último tirón a la barba del enano, como rezaba el dicho, habían sido los malditos calcetines de Orkin. 20. Al maestro no se le daba bien coser y cuando descubrió que Raistlin tenía cierto talento con la aguja y el hilo, 21. Un talento desarrollado durante los días de estrecheces cuando su hermano y él se quedaron huérfanos y tuvieron que salir adelante solos, Orkin le había dado esa tarea. 21. Raistlin imaginaba que había soportado los degradantes quehaceres con buen talante, aparentemente no era así, 22. El comandante Morbón me ha contado que hay un túnica roja acompañando al ejército de nuestros aliados. 22. Morbón dijo que lo vio de pasada en el campamento, ¿de veras, señor? 23. Indudablemente Raistlin estaba interesado. Pensé que a lo mejor te apetecía darte un paseo hasta allí para hacer intercambios, si no estás muy cansado. 24. No estoy cansado en absoluto, señor. 25. Raistlin aceptó la tarea con mucho más entusiasmo que cualquiera otra recibida hasta ahora. 26. ¿Qué queréis que lleve para intercambiar? Lo he estado pensando. 27. Orkin se frotó la mejilla. 28. Tengo esos pergaminos que ninguno de los dos podemos leer. 29. Tal vez ese mago pueda sacar algún partido de ellos. 30. No dejes entrever que no sabes lo que hay en ellos, sin embargo. 31. Si piensa que no sabes leerlos, los tratará como si fuesen basura y no sacaremos a cambio ni un amuleto roto. 31. Entiendo, señor, contestó Raistlin. 31. Su disgusto por ser incapaz de leer los pergaminos era muy profundo. 32. Y hablando de amuletos, he traído esa caja con las cosas que clasificaste y etiquetaste. 33. ¿Crees que hay algo ahí que merezca la pena? 34. Nunca se sabe, señor, contestó Raistlin. 34. Solo porque nosotros no consideremos valioso un artefacto no significa que otro hechicero no pueda darle alguna utilidad. 35. En cualquier caso, añadió con una sonrisa astuta, puedo insinuarle que todas esas cosas son más valiosas de lo que nosotros pensamos. 35. Después de todo, soy vuestro aprendiz y no parecería lógico que me confiaseis objetos mágicos importantes si conociese su verdadero poder. 36. Sabía que eras el hombre adecuado para este trabajo, dijo Orkin muy complacido. 37. Echa un par de nuestros ungüentos curativos, por si acaso. 37. Y no vayas enseñando esto por ahí, le tendió una bolsa con monedas, pero si ese hechicero tiene algo realmente valioso y no quiere trocarlo por otra cosa, puedes pagarle con acero. 38. Veamos, ¿qué tenemos y qué nos hace falta? 39. Los dos hicieron un repaso de lo que ya poseían, determinaron que les faltaba, debatieron que podría ser útil y cuánto debería pagar Raistlin por ello. 39. Cinco monedas de acero por un pergamino, 10 por una pócima, 20 por un libro de conjuros y 25 por un objeto mágico. 39. Esos son mis límites, manifestó Orkin. Raistlin argumentó que su maestro no estaba al día respecto a los precios actuales de mercado, pero Orkin se negó a ceder un ápice, de manera que al joven no le quedó más remedio que aceptar, 40. Bien que para sus adentros decidió llevar consigo algo de su propio dinero, hacer un trato personal si encontraba algo de valor cuyo precio superase el límite marcado por Orkin. 41. ¡Ah, ya está! 41. Dijo el maestro mirando con satisfacción el cazo, cuyo contenido estaba hirviendo ahora. 42. Agarró el asa con un trapo, levantó el cazo del fuego y vertió el contenido con cuidado en una vasija de barro. 42. A continuación tapó el recipiente con un corcho, limpió lo que se había escurrido y guardó la vasija en una cesta, que luego le tendió a Raistlin. 43. Aquí tienes, llévale esto al túnica roja. 44. Es un factor decisivo para cualquier trato, ¿qué es, señor? 44. Inquirió Raistlin perplejo. 44. Solo había echado un vistazo por encima a la cocción, una especie de líquido turbio lleno de pellas blancuzcas. 44. Una pócima, pollo y bolas de masa para que cene, contestó Orkin. 45. La receta es mía. 46. Dale a probar un poco y te entregará sus paños menores si es eso lo que quieres. 46. Dio unas palmaditas afectuosas a la vasija. 47. No hay hechicero vivo que no sucumba a mi pollo con bolas de masa, cargado con objetos mágicos, estuches de pergaminos y la vasija con la sopa, 47. Así como numerosos tarros de ungüentos y pomadas y un frasco de vino dulce para suavizar la garganta del mago a fin de que dijera, 47. Sí, Raistlin salió del campamento del varón y caminó hacia el de sus aliados. 48. A Orkin no se le ocurrió proporcionar una escolta a su joven pupilo, 49. Aunque si hubiese tenido conocimiento del informe completo del comandante Morbón sobre lo que el varón y él habían visto y oído en el campamento de los aliados esa tarde, 49. Seguiramente lo habría hecho. 50. Al no ser así, Raistlin solo llevó consigo el bastón de mago para tener luz y la pequeña daga escondida en la manga como protección. 50. Después de todo, pensó, estaría entre amigos. 51. Su primer encuentro fue con la línea de piquetes de la fuerza aliada. 51. Los soldados lo observaron con bastante desconfianza, 52. Pero a esas alturas el joven ya estaba acostumbrado a ser blanco de ese tipo de miradas y sabía cómo manejar la situación. 52. Informó sin tapujos que iba a hacer una visita a un colega hechicero para llevar a cabo algún que otro trueque. 53. Al principio, los soldados no tenían idea de qué estaba hablando. 54. ¿Un túnica roja? 54. Que ellos supieran no había ninguno. 55. Entonces uno de los hombres recordó que un túnica roja había llegado al campamento esa misma tarde, 56. Apareciendo de repente como si se hubiese materializado en el aire. 57. Según el soldado, era un tipo delgaducho que no le había caído bien a nadie. 58. Se les había pasado por la cabeza rajarle el cuello, pero había algo en aquel tipo que... 58. El túnica roja había insistido en reunirse con el comandante Colos, 59. Y la inquietud que despertaba el hechicero era tal que fue conducido de inmediato ante el comandante. 59. Después tuvieron que instalar una tienda para el mago, a quien tuvieron que tratar como si fuese el cuñado del comandante al que no veía desde hacía mucho tiempo. 59. Los soldados dejaron pasar a Raistlin tras un somero registro de lo que llevaba, 60. Ya que nadie quería examinar los efectos de un hechicero con demasiado detenimiento. 60. Algunos insinuaron incluso que si Raistlin dejaba la cesta allí y se hacía acompañar por el otro túnica roja a su propio campamento, 61. Sería muy de agradecer. 61. Por lo visto, a diferencia del popular Orkin, este mago guerrero no gozaba del aprecio de sus compañeros de filas. 62. Claro que a mí me ocurre otro tanto, se dijo el joven para sus adentros mientras se internaba en el campamento aliado. 63. Reparó en el grupo de soldados castigados, pero no comprendió lo que pasaba en realidad. 63. Al ver hombres desplomados en el suelo, aparentemente inconscientes, supuso que sólo se trataba de algún tipo extraño de prácticas, tan común entre hombres de armas, y pasó ante ellos sin prestarles demasiada atención. 64. No vio los cadáveres colgados en la improvisada orca, pero, después de lo que había presenciado sobre la dura disciplina militar, quizá ni siquiera eso lo habría sorprendido. 65. Preguntó por el emplazamiento de la tienda del mago guerrero, y se lo indicaron de mala gana, hubo incluso un hombre que le preguntó sin andarse con disimulos si de verdad quería hacer tratos con el hechicero. 65. Todos los que hablaron con él lo hicieron con aire sombrío y un atisbo de miedo en la expresión, su valoración sobre ese hechicero aumentó en consonancia con el miedo. 66. Finalmente encontró la tienda del mago, situada a cierta distancia de las otras del campamento. 67. Era bastante espaciosa, Raistlin se detuvo frente a la entrada y respiró hondo para calmar la ansiedad y el nerviosismo. 67. Estaba a punto de conocer a un verdadero mago guerrero, un compañero túnica roja, quizá de alto rango. 68. Un hechicero que tal vez estuviese buscando un aprendiz. 68. Raistlin no dejaría a Orkin, todavía no. 69. Estaba comprometido con el varón por contrato y honor hasta cumplir el plazo fijado, pero se le presentaba la oportunidad de darse a conocer y, tal vez, causar una buena impresión al hechicero. 69. A saber si ese túnica roja quedaba tan impresionado con el que estuviese dispuesto a comprar su contrato y tomarlo de inmediato a su servicio. 69. La juventud está hecha de sueños. 70. Atisbo por la pequeña rendija que había en la solapa de entrada y alcanzó a vislumbrar un atisbo de rojo a la luz de la lamparilla encendida en un cuenco de aceite perfumado. 71. Había recobrado la serenidad y estaba preparado para ofrecer una imagen fría, competente y profesional. 71. Se colgó el cesto en el mismo brazo con el que sostenía el bastón de mago y llamó al poste de entrada con la mano libre. 72. ¿Eres tú, gusano? 73. Preguntó una voz profunda en el interior. 73. En tal caso, deja de zarandear la tienda y entra para presentar tu informe. 74. ¿Qué encontraste en ese maldito templo? 74. Raistlin se encontraba en una situación realmente incómoda. 75. Tenía que anunciar que no era el gusano a quien esperaba y… 74. A partir de un comienzo tan poco propicio, presentarse. 75. Por si eso fuera poco, empezó a sentir obstrucción en los pulmones. 75. Hizo un desesperado intento de aclararse la garganta con una única y seca tos, decidiendo simular que no había oído. 75. Siento molestaros, maestro, dijo, agradeciendo que la angustiosa sensación de ahogo hubiese remitido. 75. Soy Raistlin Majere, un túnica roja, y sirvo en el ejército del varón a Iber de Arbolongar. 76. He traído diversos pergaminos, artefactos mágicos y pósimas, y vengo para ver si estáis interesado en hacer algún trato. 76. Vete al abismo. 76. Estupefacto por la respuesta tan grosera, Raistlin contempló de hito en hito el poste de la entrada, enmudecido por la sorpresa. 77. Eso no era lo que había esperado encontrar, ni mucho menos. 77. No conocía ningún hechicero, ni siquiera el poderoso e importante par Salían, que dejase pasar la ocasión de adquirir magia nueva. 77. La mera curiosidad habría inducido a cualquier hechicero de los que conocía a Raistlin a salir de la tienda para rebuscar entre los estuches de pergaminos y la bolsa de objetos. 77. Quizás el túnica roja no estaba interesado en hacer tratos, pero, diablos, al menos si debería sentir curiosidad por ver que había traído. 78. El joven se arriesgó a asomarse al interior de la tienda con la esperanza de ver al hechicero. 79. Aparentemente, el túnica roja estaba recostado en la silla, ya que su imagen se perdía en las sombras. 80. Tal vez no me entendisteis, maestro, dijo, hablando con sumo respeto. 80. He traído muchos productos mágicos, algunos de los cuales son realmente poderosos, confiando en Keos. 80. Oyó un sonido semejante al siseo del vapor saliendo por el pitorro de un hervidor, el frufru furioso de los pliegues de una túnica y, de repente, la solapa de la tienda se apartó violentamente a un lado. 80. Un rostro, lívido, con ardientes ojos rojos, asomó por la abertura. 80. La ira, que irradiaba como un soplo de aire caliente, hizo que Raistlin retrocediese un paso. 80. Déjame en paz, bramó el túnica roja, o por la reina oscura que te enviaré yo mismo al abismo. 80. Los centelleantes ojos del hechicero se abrieron de par en par por la impresión. 80. El feroz juramento murió en sus labios y el túnica roja se quedó mirando de hito en hito, no a Raistlin, sino el bastón que el joven sostenía. 80. En cuanto a Raistlin, contempló intensamente al otro hechicero. 80. Ninguno de los dos pronunció una sola palabra, ambos se habían quedado mudos, cada cual estupefacto a la vista de algo que no esperaba. 80. ¿Por qué me miras con tanta fijeza? Demandó el otro hechicero. 80. ¿Podría haceros la misma pregunta, señor? Repuso Raistlin, impresionado. 80. Yo no te miro a ti, gusano, gruñó Inmolatus, y eso era muy cierto. 80. Apenas había dedicado un vistazo al humano, los ojos del dragón estaban clavados en el bastón. 80. El primer impulso de Inmolatus fue apoderarse del callado e incinerar al humano, simplemente. 80. Los dedos se le crisparon, las palabras de un conjuro cobraron forma en su garganta, le abrazaron la lengua, pero tras un gran esfuerzo logró resistir el impulso. 80. Matar al humano atraería sobre sí una atención no deseada, requeriría explicaciones tediosas y dejaría una marca negruzca y aceitosa en el suelo, a la puerta de su tienda. 80. Sin embargo, la principal razón de que tomara la decisión de permitir que el humano siguiese vivo, al menos de momento, fue su curiosidad por el bastón. 80. No podía conseguirse información de una mancha grasienta en la hierba. 80. De hecho, Inmolatus comprendió, con una rabia inmensa, que a fin de hallar las respuestas que hervían en su mente tendría que mostrarse cuál era el término que usaba Utmatar. 80. Diplomático. Tendría que ser diplomático en su trato con el humano. 80. Cosa difícil de lograr cuando lo que deseaba realmente era hacer trizas a esa criatura, arrancarle el cerebro de un mordisco y hurgar en él con sus afiladas garras. 80. Será mejor que en tres, masculló Inmolatus, que consideraba esa respuesta como una invitación cortés. 80. Raistlin siguió en el mismo sitio, fuera de la tienda. 80. Se había acostumbrado a su vista maldita, a mirar el mundo a través de unos ojos lastrados con el maleficio por el que veía todas las cosas afectadas por el paso del tiempo, como se marchitaban, como la belleza se convertía en polvo. 80. Al contemplar a ese hombre, a quien calculaba poco más de 40 años, tendría que haberlo visto arrugarse y envejecer. 80. Sin embargo, lo que veía era una imagen borrosa, dos rostros en lugar de uno, dos caras de un retrato superpuesto, como si el artista hubiese dejado que todos los colores se corrieran y mezclaran. 80. Uno de los rostros era el de un hechicero humano. 80. La otra cara resultaba más difícil de ver, pero Raistlin tuvo la fugaz impresión de algo rojo, de un intenso y brillante rojo. 80. Había algo de reptil en ese hombre, en su segundo rostro. 80. El joven mago tuvo la sensación de que si le fuera posible enfocar la vista en esa segunda cara la vería con claridad y comprendería lo que le mostraban los ojos. 80. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarse en ella, los rasgos se desdibujaban en los del primero. 80. Dos semblantes pero, advirtió, ambos lo observaban con un único par de ojos rojos como el fuego. 80. Era un hombre peligroso, claro que todos los hechiceros lo eran. 80. Alerta, cauteloso, Raistlin aceptó la invitación a entrar en la tienda por la misma razón por la que había sido invitado, curiosidad. 80. El otro túnica roja era alto y delgado, y sus ropajes, buenos y caros. 80. Se dirigió a una pequeña mesa de campamento y tomó asiento en una silla plegable, tras lo cual señaló con un gesto brusco la mesa. 80. Sus movimientos eran garbosos y desmañados a la par, algo muy parecido a la doble imagen borrosa del rostro. 80. Los gestos pequeños, como la oscilación de los largos dedos, por ejemplo, o la ligera inclinación de cabeza, los realizaba con fluidez, fácilmente. 80. Los otros, como sentarse en la silla, resultaban torpes, como si no estuviese acostumbrado a ese tipo de movimiento si tuviera que pararse a pensar lo que estaba haciendo. 80. Veamos qué has traído, dijo Inmolatus. 80. Absorto en su empeño de aclarar ese misterio, Raistlin no contestó. 80. Se quedó plantado en el mismo sitio, haciendo el cesto, los estuches de pergaminos y el bastón, sin dejar de mirar al hombre. 80. En nombre del abismo, ¿por qué no me quitas de encima esos extraños ojos tuyos? 80. Demandó, irritado, Inmolatus. 80. Has venido a hacer tratos o no. 80. Veamos qué tienes ahí. 80. Tamborileó impacientemente el tablero de la mesa con la larga y afilada uña del índice. 80. En realidad, había un solo objeto en la tienda en el que Inmolatus estaba verdaderamente interesado, y era el bastón. 80. Pero antes necesitaba enterarse de unas cuantas cosas sobre el mismo, en especial hasta donde conocía su poder el humano. 80. Por las apariencias, no mucho. 80. Todo lo contrario del primer humano que Inmolatus vio haciendo el bastón. 80. El recuerdo hizo que el dragón rechinara los dientes. Raistlin bajó la vista, pasando por alto el insulto referente a sus ojos. 80. De haberlo querido, él habría podido hacer unos cuantos comentarios sobre la apariencia de ese hombre, pero se contuvo. 80. El hechicero lo superaba en edad y en poder, sobre esto último no le cabía la menor duda. 80. Raistlin se sentía plantado en el centro de un verdadero vórtice de poder mágico. 80. La magia giraba, chisporroteaba y crepitaba a su alrededor, y todo ese poderío emanaba del hombre que tenía ante sí. 80. El joven no había experimentado jamás aquella especie de tormenta mágica, ni siquiera en presencia del jefe del conclave. 80. Se sentía humilde y lo consumía la envidia. En ese momento decidió aprender de aquel hombre o perecer en el intento. 80. Con el propósito de tener las dos manos libres para soltar las mercancías que cargaba, Raistlin apoyó el bastón de mago contra la pequeña mesa de campaña. 80. La mano de Inmolatus serpenteó sobre el tablero de la mesa en dirección al callado. 80. Raistlin advirtió el movimiento y dejó caer el cesto, hació el bastón y lo apretó contra su pecho. 80. Un buen báculo para caminar, comentó Inmolatus, que dejó los dientes a la vista en lo que él consideraba una sonrisa amistosa y encantadora. 80. Como lo conseguiste, Raistlin no estaba dispuesto a hablar del bastón, de modo que simuló no haber oído a Inmolatus. 81. Manteniendo el callado bien nacido en una mano, desplegó sobre la mesa los estuches de pergaminos, los objetos mágicos, los frascos de pócimas y los tarros de ungüentos de un modo muy parecido a como lo haría un vendedor ambulante en una feria. 81. Tenemos varias cosas muy interesantes, señor. 81. Este es un pergamino arrebatado a un túnica negra de quien tenemos buenas razones para creer que era de muy alto rango. 82. Y aquí hay. Inmolatus alargó bruscamente el brazo y barrió todos los objetos, pergaminos, pócimas, cesto y vasija de barro, de encima de la mesa. 83. Hay un único objeto mágico que me interesa adquirir, dijo, y su mirada fue hacia el bastón. 84. Los estuches de pergaminos rodaron por debajo de la mesa y los otros productos se desperdigaron en todas las direcciones. 84. La vasija de barro se estrelló contra el suelo de tierra apelmazada y se rompió, salpicando el repulgo de la túnica de Raistlin con la sopa de pollo. 85. Este es un objeto mágico por el que no tengo intención de hacer tratos, señor, repuso mientras apretaba con tanta fuerza el callado que los músculos de la mano y el antebrazo empezaron a dolerle por la tensión. 86. Algunos de esos otros son bastante poderosos y, ¡bah! 87. Inmolatus estaba que ardía de rabia. 87. Se incorporó retorciendo el cuerpo, como si se desenroscara, no como si se pusiera de pie. 88. Poseo más poder en mi dedo meñique que el que hay en cualquiera de esas baratijas que has tenido la osadía de intentar enjaretarme. 88. Excepto el bastón. 89. A lo mejor me interesa. 89. ¿Cómo llegó a tus manos? Raistlin estuvo a punto de decir la verdad, de contestar, no sin orgullo, que el bastón había sido un regalo del gran par salían. En pero, su tendencia a ser reservado frenó las palabras en su garganta. Describir el callado como un regalo del jefe del conclave daría pie a más comentarios, más preguntas, tal vez a acrecentar el valor del bastón a los ojos del otro hechicero. 90. Raistlin no quería tener más trato con ese hombre, solo deseaba marcharse y perderlo de vista cuanto antes. 90. El bastón ha estado en posesión de mi familia durante generaciones, dijo a la vez que se desplazaba caminando hacia atrás en dirección a la entrada de la tienda. 90. Así que, como veréis, maestro, estoy obligado por tradición familiar y por honor al no desprenderme de él. 90. Ya que al parecer no hay posibilidades de que hagamos ningún trato, señor, me despido y os deseo un buen día. 90. Por pura casualidad, Raistlin dio la respuesta adecuada, la que acaso le salvó la vida. Inmolatus llegó inmediatamente a la conclusión de que Raistlin era descendiente del poderoso hechicero Magius, quien tenía que haber dejado sus familiares un informe escrito de los poderes del callado o, al menos, pasar esa información verbalmente. 90. Ahora que Inmolatus miraba al joven con más atención, no parecía tener mucho parecido con Magius, de quien guardaba tan funestos recuerdos, pues había sido el quien derrotó al dragón rojo Inmolatus. Magius y el poder mágico de aquel bastón habían estado a punto de matarlo, le habían infligido graves heridas que, aunque se sanaron, todavía le dolían. 90. Inmolatus había soñado con aquel bastón, con su magia estallando, cegando, desgarrando, matando, durante largos siglos. 90. Habría trocado todo su antiguo tesoro por ese bastón, para asirlo, enarbolarlo, venerarlo. 90. Utilizarlo para castigar a sus enemigos, matarlos como ellos habían estado a punto de matarlo a él. 90. Usarlo para acabar con el descendiente de Magius. Inmolatus no podía combatir al heredero del bastón en su actual forma humana. 90. Se planteó recuperar su forma de dragón, pero rechazó la idea. 90. Se vengaría de todos los que le habían hecho daño, los dragones dorados y los plateados, su artera soberana, y ahora el descendiente de Magius. 90. Había guardado años y años para tomar venganza, de modo que unos cuantos días más eran simples gotas de agua en el océano de su espera. 90. Olvidas tu mercancía, vendedor ambulante, dijo a la par que lanzaba una mirada cáustica a los objetos mágicos que yacían desperdigados a sus pies. 90. Raistlin no tenía la menor intención de ponerse a gatas para recoger pergaminos, frascos y anillos colocándose en una posición vulnerable a cualquier ataque. 90. Quedaoslos, señor. 90. Como vos mismo habéis dicho, apenas tienen valor. 90. Luego saludó al hechicero con una breve inclinación de cabeza que no era un gesto de mera cortesía, ya que hacerlo le proporcionaba una excusa para salir de la tienda con elegancia, sin dar la espalda al mago. 90. Inmolatus no respondió, pero observó la marcha de Raistlin, o más bien la del bastón, con los rojos ojos cuya mirada, de un modo semejante a un cristal que absorbe los rayos del sol y los enfoca sobre paja, podría haber prendido fuego al callado. 90. Raistlin abandonó la tienda y se alejó a buen paso sin ver por donde caminaba, sin estar siquiera seguro de la dirección que llevaba. 90. Su único pensamiento era poner la mayor distancia posible entre él y el funesto hombre de dos rostros y ojos letales. 90. Sólo cuando estuvo a salvo, con las lumbres de su propio campamento a la vista y la seguridad que le daba la presencia de cientos de hombres armados, Raistlin aminoró el paso. 90. A pesar de lo agradecido que se sentía de estar de vuelta entre amigos, Raistlin se caló más la capucha y tomó un camino que lo llevó dando un rodeo hasta su tienda. 90. No quería hablar con nadie, sobre todo con Orkin. 90. Una vez a salvo de las miradas de los demás, Raistlin se sentó pesadamente, exhausto, en su catre. 90. Tenía el cuerpo empapado en sudor, se sentía mareado, con el estómago revuelto. 90. Haciendo el bastón con fuerza, todavía temeroso de soltarlo, bajó la vista hacia sus botas, salpicadas de la sopa de pollo. 90. El olor lo puso enfermo, le hizo revivir el miedo del encuentro en aquella tienda, recordar los ojos llameantes del hechicero, el convencimiento aterrador, impotente, de que si el túnica roja hubiese querido hacerlo le habría arrebatado el bastón y él no habría podido impedírselo. 90. Raistlin sufrió un ahogo que le produjo arcadas. 90. Todavía meses después, el mero hecho de ver sopa de pollo le seguiría produciendo tal sensación de náusea que lo obligaría a retirarse de la mesa y dejar a Caramon solo para que diera cuenta del plato. 91. Una vez que el malestar hubo pasado y Raistlin se sintió capaz de llevar a cabo la tarea, fue a presentar el informe a Orkin. 91. El joven pensó largo y tendido que decir. 91. Su primer impulso fue mentir sobre el incidente, que, en el mejor de los casos, lo haría parecer un necio. 91. Al final, Raistlin decidió contarle la verdad a Orkin, y no por motivos nobles, sino porque no se le ocurrió ninguna mentira que explicase convenientemente la pérdida de la mercancía. 91. ¿Dónde demonios estaban los Kenders cuando se los necesitaba? 91. Orkin se quedó atónito al ver que Raistlin volvía con las manos vacías. 91. La estupefacción dio paso a la cólera cuando el joven admitió sin alterarse que había huido de la tienda del hechicero dejando allí los objetos mágicos. 91. Será mejor que te expliques, túnica roja, dijo severamente Orkin. 91. Así lo hizo Raistlin, reseñando el encuentro con detalles vividos. 91. Describió al hechicero del otro campamento, y su propio miedo y el pánico casi ciego que se había apoderado de él cuando tuvo la seguridad de que el túnica roja iba a atacarlo para apoderarse del bastón. 92. Raistlin se reservó una sola cosa, y ello fue la visión de los dos rostros que convergían, se separaban y volvían a converger. 93. Se sentía incapaz de explicar aquello, ni siquiera a sí mismo. 94. Orkin escuchó el relato con desconfianza al principio. 95. Se sentía realmente decepcionado con su aprendiz, sospechaba que el joven mago había vendido la mercancía y que sólo intentaba guardarse los beneficios, aunque, no pudo menos de admitir, 95. Le resultaba muy difícil creer que el joven a quien había empezado a respetar, aunque a regañadientes, que incluso le gustaba, fuera capaz de semejante acción. 95. Observó intensamente a Raistlin, muy consciente de que aquel joven no habría tenido el menor reparo en mentir si hubiese creído que el embuste lo beneficiaría. 96. Pero Orkin no veía mentira alguna en su relato. 96. Raistlin se había puesto pálido al hablar del encuentro, un escalofrío había sacudido su frágil cuerpo, la sombra del miedo evocado asomaba a sus ojos. 97. Cuanto más hablaba, y una vez que venció su renuencia a comentar el asunto se esplayó como si ya no pudiera callarse, más se convencía a Orkin de que el joven estaba diciendo la verdad, por rara que ésta pudiera parecer. 97. Dices que ese hechicero es poderoso. 98. Orkin se frotó la barbilla, un gesto que aparentemente lo ayudaba a pensar ya que solía hacerlo cuando estaba desconcertado. 98. Raistlin, que estaba mortalmente cansado, era incapaz de sentarse a pesar de haber estado paseando de un lado a otro de la pequeña tienda apoyándose en el bastón, el cual había decidido no perder de vista ni tenerlo fuera de su alcance un solo instante. 98. Cuando se detuvo, exclamó, poderoso, he estado en presencia del jefe del conclave, el gran par salían, supuestamente uno de los magos más poderosos que haya habido nunca, y la magia que percibí emanando de él era un chaparrón de verano comparado con el ciclón que noté en presencia de ese hombre. 98. Un túnica roja, no obstante, Raistlin vaciló antes de contestar, permítime que os diga, señor, que aunque ese hechicero vestía ropajes rojos tuve la clara impresión de que no los llevaba tanto por fidelidad a uno de los dioses de la magia como por... 98. En fin. Se encogió de hombros. Más parecían una segunda piel, ojos rojos y piel con un tinte anaranjado. 98. Quizás sea albino. Yo conocí a un albino en una ocasión, un soldado, cuando me uní al ejército del varón por primera vez. 99. Creo que estaba en la compañía C. Él, con todo el respeto, señor. 99. Raistlin cortó las evocaciones de Orkin. 99. Perdonadme por interrumpiros, pero ¿qué vamos a hacer? 99. ¿Hacer? 99. ¿Respecto a qué? 99. Al hechicero, Orkin sacudió la cabeza. 99. Dejarlo en paz, diría yo. 99. Sí, nos ha robado nuestra mercancía, pero, seamos francos, túnica roja. 99. No había nada de verdadero valor, excepto tu bastón, en el que se fijó de inmediato, y no lo culpo por ello. 99. Si no te importa, sin embargo, creo que mencionaré el incidente al varón. 99. Contarle al varón que huí presa del pánico, señor. 99. Inquirió con amargura Raistlin. 99. Por supuesto que no, túnica roja, contestó en tono amable Orkin. 99. Dadas las circunstancias, a mi modo de entender actuaste con sentido común, pura y simplemente. 99. No, solo mencionaré al varón que creemos que hay algo siniestro en ese hechicero. 99. A juzgar por todo lo que he oído comentar sobre nuestros aliados, dudo que esto sorprenda mucho su señoría, añadió en tono seco. 99. Existe la posibilidad de que ese hechicero sea un renegado, señor, adujo Raistlin. 99. Sí, túnica roja, la hay, con vino Orkin. 99. Los magos renegados no seguían las leyes establecidas por el cónclave de hechiceros, unas leyes concebidas para asegurar que los poderosos encantamientos no se utilizaran imprudentemente y sin freno. 99. Tales leyes tenían el propósito de proteger no solo a la población en general, sino a los propios hechiceros. 99. Un mago renegado era un peligro para todos los practicantes del arte y era responsabilidad y deber de cualquier mago que fuese miembro de una de las órdenes buscar a esos renegados y persuadirlos para que se unieran a la hermandad o destruirlos y se negaban. 99. ¿Qué te propones hacer al respecto, túnica roja? 99. Continuó Orkin. 99. ¿Desafiarlo? En otros tiempos puede que lo hubiese hecho, contestó Raistlin, que esbozó una sonrisa al recordar una ocasión en que había desafiado a otro hechicero renegado con resultados casi desastrosos. 99. Desde entonces he aprendido la lección. 99. No soy tan necio como para enfrentarme a ese hombre que, como él mismo dijo, posee más magia en su dedo meñique de la que tengo yo en todo el cuerpo. 99. No menosprecies tu valía, túnica roja, comentó Orkin. 99. Posees un gran potencial. 99. Todavía eres joven, eso es todo. 99. Algún día estarás a la altura de los mejores. 99. Raistlin observó al maestro con sorpresa. 99. Era el primer cumplido que le hacía, y la satisfacción templó el frío dejado por el miedo en el joven. 99. Gracias, señor. 99. Sin duda ese día tardará en llegar, prosiguió alegremente Orkin, a la vista de que, de momento, no eres ni siquiera capaz de lanzar un conjuro de manos ardientes sin prender fuego a tus ropas. 99. Ya os dije, señor, que no me sentía bien ese día, empezó Raistlin. 99. Estaba bromeando, túnica roja. 99. Orkin sonrió. 99. Solo te tomaba el pelo. 99. Si me disculpáis, señor, estoy muy cansado. 99. Raistlin no estaba de humor para las chirigotas de Orkin. 99. Debe de ser bien pasada la medianoche y, por lo que he oído, mañana nos espera una batalla. 99. Con vuestro permiso, me iré a acostar. 99. Qué raro es todo esto, murmuró Orkin para sí mismo después de que su aprendiz se hubiese marchado. 99. Ese hechicero albino. 99. Nunca había visto nada igual y he recorrido el continente de cabo a rabo. 99. Claro que, a mi modo de ver, el propio Kryn se está convirtiendo en un lugar muy extraño. 99. Sí, un sitio realmente extraño. 100. El mago sacudió la cabeza y fue a reunirse con el varón para hacer el último brindis de la noche por la rareza del mundo. 99. El varón no había dicho nada a sus tropas sobre el comandante Colos y sus ofensivos comentarios, pero no había prohibido a su guardia personal que hablara de lo que había visto y oído en el campamento de los aliados. 99. Las palabras del comandante sobre él, puñado de bellacos que se desmayarían y se harían pis encima, se propagaron entre los mercenarios como un incendio forestal a medida que transcurría la noche, pasando de un grupo indignado a otro y haciendo saltar chispas por todo el campamento. 99. Los hombres empezaron a decir que tomarían la muralla oeste, malditos fueran los ojos de ese comandante. 99. Y no sólo eso, sino que también tomarían toda la condenada ciudad antes de que Colos hubiese acabado de desayunar. 99. Cuando se corrió la voz de que la compañía de comandos, al mando del capitán Senej, tendría el honor de atacar por la mañana, 99. Los demás soldados los miraron con pura envidia, en tanto que los miembros de la afortunada compañía se dedicaban afanosamente a brillantar sus armaduras 100. Mientras trataban de aparentar indiferencia, como si aquello fuese el pan de cada día. 100. Caramon entró en la tienda de su gemelo como un ciclón. 100. Te has enterado. Estoy intentando dormir. 100. Caramon. Lo interrumpió secamente su hermano. 100. Marchate. Pero esto es importante. 100. Nuestra compañía es la que. Has tirado mi bastón. 100. Le hizo notar Raistlin. Perdona, ahora mismo lo recojo. No lo toques. 100. Ordenó Raistlin. 100. Se levantó del catre para coger el callado y colocarlo junto a la cabecera. 100. Bien, ¿qué es lo que quieres? 100. Inquirió cancinamente. 100. Hice breve, estoy muy fatigado. 100. Ni siquiera el mal humor de su gemelo consiguió echar por tierra la emoción y el orgullo de Caramon. 100. A medida que hablaba, parecía llenar la tienda con su excelente salud y su fuerte corpachón hinchándose en la oscuridad, expandiéndose hasta ocupar todo el espacio, absorbiendo el aire y dejando a su hermano aplastado, asfixiado. 100. Nuestra compañía ha sido elegida para encabezar el asalto mañana por la mañana. 100. Los primeros en entrar en lisa, fue lo que dijo el capitán. 100. Vendrás tú con nosotros, Raist. 100. Esta será nuestra primera batalla. 100. Si es así, contestó Raistlin mirando fijamente la oscuridad, todavía no he recibido órdenes. 100. Oh, vaya, qué mala suerte. Caramon se desinfló momentáneamente, pero el nerviosismo no tardó en volver a él, hinchándolo de nuevo. 100. Vendrás, estoy seguro. 100. Imagina. 100. Nuestra primera batalla. Raistlin giró la cabeza en la almohada, hacia el lado contrario de donde estaba su hermano. Caramon tuvo la repentina sensación de que debía irse. Tengo que afilar mi espada. 100. Te veré por la mañana, Raist. 100. Buenas noches. Salió metiendo tanto ruido como al entrar. 100. Perdonad, señor, dijo Raistlin, parado ante la tienda de Orkin. 100. ¿Estáis dormido? 100. Sí, fue la respuesta en tono resongante. 100. Siento despertaros, señor. 100. Raistlin entró y vio a su maestro tumbado en el catre, con las mantas subidas hasta la barbilla. 100. Me he enterado de que la compañía de mi hermano ha recibido la orden de atacar la muralla oeste mañana por la mañana. 100. Pensé que quizás os parecería bien que empezara a hacer algún preparativo. 100. Orkin se sentó en el catre y apretó los párpados para protegerse los ojos de la luz del bastón de mago. 100. Orkin no dormía con la túnica, que estaba pulcramente doblada encima de su mochila, al lado del catre. 100. Dormía, como él decía, en cueros. 100. Apaga esa condenada luz, túnica roja. 100. ¿Qué intentas hacer? 100. ¿Dejarme ciego? 100. Bien, eso está mejor. 100. Y ahora, dime, ¿qué es toda esa pampirolada que me estabas contando? 100. Llenándose de paciencia, Raistlin repitió lo que había dicho al entrar. 100. Con la luz del bastón apagada, se encontró sumido en la oscuridad de la tienda, una oscuridad que olía a sudor rancio y a flores marchitas. 100. ¿Y me has despertado por eso? 100. Resongó Orkin, que volvió a tumbarse, tiró de las mantas y se cubrió bien con ellas. 100. Los dos necesitamos dormir, túnica roja. 100. Mañana tendremos que atender a los heridos. 100. Sí, señor, contestó Raistlin. 100. Pero, respecto a la batalla, el varón no me ha dado ninguna orden sobre el combate de mañana, túnica roja. 100. Claro que, a lo mejor, te la ha dado a ti. 100. Orkin tendía a ser sarcástico cuando tenía sueño. 100. No, señor. 100. Solo pensé que, ya estás otra vez con lo mismo. 100. Pensando. 100. Resopló Orkin. 100. Escúchame, túnica roja, el combate de mañana es un amago de ataque, una escaramuza. 100. Queremos tantear las defensas de la ciudad. 100. Y lo que menos interesa cuando se está tanteando al enemigo es mostrarle todo lo que se tiene. 100. Nosotros, tú y yo, túnica roja, somos el gran final. 100. El varón no saca a los magos en el último acto para consternación y asombro de todos. 100. Y ahora vete y déjame dormir un poco. 100. Orkin se cubrió la cabeza con las mantas. 100. A nadie le apetecía irse a dormir esa noche. 100. Todos querían estar despiertos, charlando y blindando por las hazañas que cada cual realizaría al día siguiente o para protestar amargamente por haber quedado fuera de la acción o para ofrecer consejo y desear buena suerte a aquellos afortunados que tomarían parte en el primer asalto. 100. Los sargentos dejaron que se esplayaran y después recorrieron el campamento ordenando a todos que fueran a aplastar la paja porque al día siguiente necesitaban estar descansados. 100. Finalmente se hizo el silencio en el campamento, aunque en realidad fueron muy pocos los que durmieron. Raistlin regresó a su tienda, donde sufrió un ataque de tos inocitadamente fuerte. 100. Pasó casi toda la noche tratando de respirar. El varón yacía en su tienda pensando en todas las cosas que podía haber dicho para dejar aplanado al comandante Colos y lamentándose por no haberlo hecho. Orkin no consiguió conciliar el sueño después de que Raistlin no hubo despertado y permaneció tumbado en el catre mascullando imprecaciones contra su ayudante y pensando en el inminente asalto. El rostro de Orkin, por lo general risueño, mostraba una expresión grave. Suspiró y tras musitar una oración a su compañera de jarana, la querida Luni, se quedó dormido. Cambalache permaneció despierto en la oscuridad, preocupado y tembloroso porque alguien le había dicho que no tomaría parte en el asalto debido a que era demasiado bajo. Después de que Caramon hubo pulido su armadura hasta el punto de que era un milagro que no le hubiera hecho un agujero, se envolvió en la manta, se tumbó y pensó, sabes. Mañana podrías morir. Cabilaba sobre tal posibilidad y se preguntaba qué sensación le producía, cuando despertó y descubrió que ya había amanecido. El cielo tenía un color gris perlado y estaba cubierto por un manto de nubes bajas. Aunque todavía no llovía, todo en el campamento estaba mojado. La propia atmósfera estaba cargada de humedad y era caliente, sin atisbo de brisa. La bandera de la compañía pendía fláxida del asta. Todos los sonidos quedaban ahogados en el denso aire. El martilleo del herrero, por lo general repiqueteante, sonaba apagado y discordante. La compartida del capitán Cenex se levantó temprano. Los hombres formaron en filas delante de la tienda del comedor. Los primeros en combatir, los primeros en desayunar. Comentó Caramon sonriente mientras palmeaba la espalda de Camalache. Me gusta este arreglo. Durante las noches precedentes al ataque, la compañía de comandos había estado patrullando, lo que significaba que eran los últimos en volver al campamento y los últimos en ponerse en la fila para desayunar, o más bien para tomar lo que quedaba después de que el resto de las tropas se hubiese lanzado sobre la comida como enanos galis. Caramon, que había estado subsistiendo a base de gachas de avena frías durante los últimos días, miró las ciseantes lonchas de panceta y el pan recién horneado con inmensa satisfacción. No vas a comer. Le preguntó a Camalache. No, Caramon, no tengo hambre. ¿Crees realmente que lo que dijo Damarque es verdad? ¿Crees que la sargento no me dejará? Vamos, llena tu petate. Instó Caramon. Me comeré lo que tú no quieras, luego le dijo al cocinero, tomará también unas cuantas de esas tortas de trigo. El mocetón se acomodó en la larga mesa con los dos platos llenos a rebosar. Camalache se sentó a su lado, mordiéndose las uñas y lanzando miradas suplicantes a la sargento cada vez que la mujer pasaba junto a ellos. Ah, hola, Raist, saludó Caramon que al levantar la vista del plato se encontró con su hermano de pie a su lado. Raistlin estaba pálido y demacrado, con profundas ojeras. Tenía la túnica empapada por la humedad del ambiente y su propio sudor. La mano que sostenía el bastón temblaba. No tienes buen aspecto, Raist, le dijo preocupado su hermano, que se puso de pie, el desayuno olvidado por completo. ¿Te sientes bien? No, contestó Raistlin con voz enronquecida. No me siento bien. Si quieres saberlo, he estado en vela toda la noche. Deja de hacer aspavientos. Ya me encuentro mejor. No puedo quedarme mucho, tengo tareas que realizar, como enrollar vendas en la tienda de curas. Su tono sonaba amargo. Solo he venido para desearte buena suerte. Los esbeltos dedos de Raistlin rozaron el antebrazo de su gemelo, sorprendiéndolo. Cuídate, hermano mío, dijo el mago en bosquera. Eh, sí, claro. Lo haré. Gracias, Raist, contestó Karamon, conmovido. Iba a añadir que también él debía tener cuidado, pero cuando quiso hablar Raistlin ya se había marchado. Vaya, eso sí que ha sido extraño, comentó Kambalache mientras Karamon volvía a sentarse y a dar buena cuenta del desayuno. En realidad no, contestó el guerrero, sonriendo eufórico. Somos hermanos, ya lo sé. Es solo que, Kambalache había estado a punto de decir que hasta ahora no había visto que Raistlin hiciera o dijera nada fraternal ni por asomo y que era raro que empezara a hacerlo ahora, pero al reparar en la expresión satisfecha plasmada en el semblante franco de su amigo, el semiquender cambió de idea. No me apetecen los huevos, dijo. Quieres comértelos, pásamelos, aceptó Karamon, sonriente. Sin embargo, ni siquiera tuvo tiempo para comerse los suyos. El ataque estaba planeado para primera hora de la mañana y cuando todavía tenía el desayuno a medias, los tambores empezaron a sonar llamando a las armas a los hombres de la compañía de comandos. Mientras los soldados se ponían, el equipo empezó a caer una fina llovizna. El agua, que resbalaba por los yelmos hasta los ojos de los hombres y se colaba hasta los farcetos, ocasionando que el interior de las prendas les rozara la piel, se quedaba prendida en las barbas en forma de gotitas y se les escurría por la nariz. Los soldados tenían que limpiarse los ojos para poder ver bien y sus manos trataban de abrochar torpemente las hebillas húmedas. Por otro lado, las correas de cuero resultaban recalcitrantes al estar mojadas y por muchos tirones que les daban no había modo de ceñirlas como era debido. Las espadas resbalaban en sus manos húmedas. Lo más extraño y ominoso fue que la lluvia hizo que las murallas de la ciudad cambiaran de color. Las piedras utilizadas en su construcción tenían un tono castaño claro y la lluvia hizo resaltar un intenso matiz rojizo, de manera que daba la sensación de que se hubiesen teñido con una fina capa de sangre. Los soldados lanzaron miradas adustras a la muralla oeste, su objetivo, y luego alzaron la vista, con desánimo, al cielo promiso esperando que el sol lograra abrirse paso entre las nubes. Además, Kambalache ayudó a Karamon a ponerse la armadura de cuero, que era distinta al coselete que se utilizaba generalmente en la compañía C. Esta iba almohadillada en los brazos y el torso y por la parte externa estaba reforzada con tiras de metal. Era un coselete pesado, pero proporcionaba mejor protección que el ligero coselete utilizado por los hombres durante sus misiones de patrulla. Las armaduras las habían tomado de prestado a la compañía A, así como los grandes escudos que llevarían en la batalla de ese día. El semiquender estaba cabizbajo y no dejaba de parpadear. Dos rumor que había oído la noche anterior resultó ser cierto, y habían ordenado quedarse en el campamento mientras que el resto de la compañía avanzaba para el ataque. Kambalache había suplicado e incluso discutido hasta que la sargento nemis acabó perdiendo la paciencia. La mujer cogió uno de los enormes escudos que los soldados llevarían y Seó lanzó al semiquender. El escudo lo tumbó patas arriba y lo dejó aplastado contra el suelo. ¿Te das cuenta? Instó la sargento. Ni siquiera puedes levantarlo. Los hombres se echaron a reír mientras Kambalache se retorcía y conseguía salir, no sin grandes esfuerzos, de debajo del pesado escudo, todavía argumentando con la oficial. La sargento nemis le dio unas palmaditas en el hombro y le dijo que era un voluntarioso gallito de pelea, y que, si encontraba un escudo grande que pudiera manejar, tenía permiso para ir con ellos. Después le ordenó que ayudara a otros soldados a ponerse las armaduras. Kambalache hizo lo que le mandaba aunque sin dejar de protestar todo el tiempo y resongar que no era justo, que estaba tan bien entrenado como cualquiera, que los demás creerían que era un cobarde, que no veía porque no podía utilizar su viejo escudo y así sucesivamente. No obstante, las protestas de Kambalache se cortaban de manera repentina. Kambalache lo sentía por su amigo, pero pensaba que sus quejas y lamentaciones habían durado más que suficiente, en modo que soltó un suspiro de alivio al creer que Kambalache había aceptado finalmente su triste destino. Te veré después de tomar la muralla. Se despidió mientras se calaba el yelmo. Buena suerte, Kambalache. Le deseó Kambalache al lempo que le tendía la mano con una sonrisa. El mocetón miró intensamente a su amigo. Ya había visto la misma sonrisa, dulce e inocente, con anterioridad, en la ira de otro buen amigo, Tasleok Purrford. Karamon conocía a los Kenders lo suficiente como para que se despenaran sus sospechas. No se le ocurría que podría estar tramando Kambalache, y antes de que tuviese tiempo para pensar seriamente en el asunto, la sargento Nemis ordenó formar a la compañía. El capitán Zenech condujo su caballo hasta llegar frente a las filas, allí desmontó e hizo una rápida aunque rigurosa inspección, tirando de las armaduras para asegurarse de que no se soltarían y examinando las puntas de las lanzas para cerciorarse de que estaban afiladas. Acabada la inspección, se volvió hacia sus tropas, todo el campamento se había reunido para oír y observar. Hoy vamos a tantear las defensas occidentales, soldados. Queremos ver si hay alguna sorpresa esperándonos en esa ciudad. La maniobra es sencilla, cerrar filas lo más posible, sostener los escudos en alto y marchar en formación hasta la muralla. Nos va a caer encima un buen chaparrón de flechas disparadas por los arqueros, pero la mayoría chocará contra nuestros escudos. Nuestros propios arqueros intentarán despejar la muralla lo mejor que puedan, pero no penséis que ellos van a resolvernos el problema. Después de haberlos visto practicar, me preocupa más que nos den a nosotros que el hecho de que despejen o no la muralla. La compañía de arqueros empezó a buchear y a silbar mientras que la compañía de comandos reía de buena gana. La tensión desapareció, que era precisamente lo que el capitán se proponía. Sabía que, a menos que el enemigo fuera completamente incompetente, sus hombres iban a enfrentarse a una fuerza abrumadoramente superior. ¿Hasta qué punto era superior el enemigo y cuál su grado de destreza? Eran dos preguntas a las que no tardaría en obtener respuesta. No hizo mención al ejército de aliados, que se había reunido para presenciar el asalto. La corpulenta figura de su comandante era fácilmente distinguible montada en su caballo de guerra a una distancia segura del alcanee de disparos. Bien, basta de charla, gritó el capitán Sene. Tan pronto como llegue la señal de que la compañía de arqueros está en posición, haremos el trabajo y volveremos a tiempo para comer. Recorrió las filas con la mirada y la detuvo en Karamon. El capitán sonrió y añadió, también estamos los primeros de la fila para comer, Majere. Karamon se sintió enrojecer, pero siempre estaba dispuesto a reírse de sí mismo, de modo que se unió de buen grado a la carcajada general. La compañía se marchó hasta el límite del campamento y se reunió en una apretada formación de tres filas. Karamon estaba en la última. El capitán Sene ocupó su puesto al frente, un asistente se llevó su caballo. El capitán caminaría junto a sus hombres. Cuando Sene levantaba la espada para dar la señal de marchar, Karamon sintió que una mano le daba tirones de la parte posterior del coselete. Volvió la cabeza y se encontró con Kambalache, pegado contra él, casi pisándole los talones. La sargento dijo que podía venir si encontraba un escudo, argumentó el semi-kender. Supongo que tú lo eres, Karamon. Espero que no te importe. El mocetón no supo si le importaba o no porque no tuvo tiempo para pensarlo. A la derecha, una bandera descendió y volvió a subir. La compañía de arqueros estaba en posición. El capitán bajó la espada. ¡Adelante! Compañía de comandos la primera en la lucha. La compañía lanzó un vítor y empezó a marchar a un paso lento pero regular, con el portaestandarte caminando enorgullecido justo detrás de su capitán. En el campamento, los trompetas y tambores del varón empezaron a tocar una marcha marcando un ritmo que facilitaba que los hombres mantuvieran el paso. El izquierdo de cada hombre se adelantó con el sonido del tambor bajo y los soldados avanzaron al unísono, los escudos bien juntos y las lanzas aprestadas. La música enardeció a Karamon, que miró a los hombres que iban a su lado, sus compañeros, y sintió el corazón henchido de orgullo. Jamás se había sentido tan unido a nadie, ni siquiera a su gemelo, como a estos hombres que avanzaban para afrontar juntos el peligro, la muerte. El ligero cosquilleo de miedo que había notado en el estómago y en las entrañas desapareció. Era invencible, nada podía hacerle daño. No en ese día, un arroyuelo atravesaba el terreno que separaba el campamento de la muralla de la ciudad, su objetivo. El cauce se secaba en verano, pero las orillas eran bastante empinadas y les llevaría un tiempo cruzarlo, sobre todo porque la hierba que tapizaba los márgenes estaba resbaladiza a causa de la llovizna. La compañía llegó al arroyo en ángulo, de manera que el flanco derecho de la formación cruzó antes que el izquierdo. Pequeñas brechas aparecieron en la línea mientras los soldados aflojaban el paso para ver dónde ponían los pies. Después la línea recobró su formación original al otro lado del cauce. ¿Por qué no nos han disparado? Preguntó Cambalache. ¿A qué esperan? Cerrad el pico y mantened la formación cerrada, ordenó la sargento Nemis, situada a la izquierda de Caramón, a cierta distancia. Lo harán a no tardar, antes de lo que pensáis. Un sonido sibilante, que no se parecía a nada que Caramón hubiera escuchado en su vida, un sonido siseante, zumbante, chasqueante, todo combinado, hizo que se le pusiera de punta el vello en la nuca. El avance de la línea vaciló. Todos habían oído un ominoso ruido. Caramón miró a lo alto, por encima del escudo. Allí arriba el cielo estaba negro con lo que comprendió, con estupefacción, que era una mortífera andanada de cientos de flechas. Mantened el condenado escudo en alto. Bramó la sargento. Recordando el entrenamiento recibido, Caramón levantó rápidamente el escudo por encima de su cabeza. Un instante después, el escudo vibró y se sacudió con el impacto de las flechas. Al mocetón le sorprendió la fuerza de los golpes, como si alguien aporreara el escudo con un mazo de guerra, y entonces todo acabó. Caramón vaciló, encogido, esperando otro ataque. Al notar que este no se producía, se aventuró a mirar la parte delantera de su escudo. Del mismo sobresalían cuatro flechas, los astiles firmemente alojados en el metal. Caramón tragó saliva con esfuerzo al pensar lo que esas flechas habrían hecho si lo hubieran alcanzado a él en lugar del escudo. Algunos de los soldados estaban arrancando las flechas hincadas en sus escudos y tirándolas a un lado. Caramón se volvió para ver cómo le había ido a Kambalache. El semi-kender alzó la vista hacia él y esbozó una sonrisa trémula. Caray, chico. Fue todo cuanto dijo. Caramón miró a ambos lados y no vio a nadie caído. No había huecos en las líneas. El capitán echó una rápida ojeada hacia atrás para comprobar que la compañía lo seguía todavía. Adelante, soldados. Gritó. El sonido silbante se repitió, pero esta vez desde el flanco derecho. La compañía de arqueros respondía a los disparos con su propia andanada. Las flechas volaron hacia las murallas de la ciudad surcando el aire por encima de las cabezas de los hombres de la compañía C, que proseguían su avance. Otra andanada salió de la ciudad. Caramón levantó el escudo y los proyectiles se alojaron en él con golpes secos. El guerrero se tambaleó por la fuerza de los impactos, pero siguió adelante. Un grito desgarrado, no muy lejos, hizo que levantara la cabeza bruscamente. Un hombre de su fila se desplomó en el suelo, gritando y retorciéndose de dolor. Una flecha le había partido la tibia. Apareció un hueco en la línea. El hombre que venía detrás del herido saltó por encima de él y ocupó su puesto, cerrando así la brecha. La compañía se siguió avanzando. Caramón estaba furioso, se sentía frustrado. Quería arremeter, descargar su ira contra algo, pero no había nadie a quien atacar. No podía hacer otra maldita cosa que seguir adelante y ser un blanco al que disparar. El hecho de que la compañía de arqueros respondiera a los disparos no parecía surtir ningún efecto. Otra andanada de flechas llovió del cielo. La tercera andanada se descargó sobre la compañía. Un hombre que iba delante de Caramón cayó hacia atrás y se desplomó a sus pies. El hombre no gritó. No podía hacerlo, comprobó Caramón horrorizado. Una flecha se le había clavado en la garganta y el hombre se apretaba la terrible herida con una mano. De su boca abierta salían ruidos gorgoteantes. No te detengas. Cierra la línea, maldita sea. Le gritó un veterano a Caramón al tiempo que le asestaba en el brazo un golpe con el escudo. El mocetón saltó hacia un lado para no pisar al herido, resbaló en la hierba húmeda y enrojecida por la sangre y a punto estuvo de perder el equilibrio. Unas manos a su espalda lo hacieron por el cinturón y lo ayudaron a sostenerse en pie. Cuando el sonido zumbante se repitió de nuevo, Caramón se agazapó en un intento de hacerse lo más pequeño posible para protegerse con el escudo. Y entonces, inexplicablemente, los disparos cesaron. La compañía se encontraba a 150 metros de su objetivo. A lo mejor la compañía de arqueros había despejado la muralla. A lo mejor el enemigo había huido con el rabo entre las piernas. Caramón levantó la cabeza cautelosamente para echar un vistazo. Entonces se produjo un ruido sordo y seco que Caramón, más que oír, sintió, como si algo pesado hubiese golpeado el suelo empapado. Al ruido sordo le siguió un fuerte chasquido. Caramón miró en derredor para ver la procedencia de esos sonidos y presenció como dos filas de hombres dejaban de existir. Un instante antes había seis hombres a su derecha, y al siguiente, ninguno. Un enorme pedrusco rodaba y brincaba sobre la hierba manchada de sangre y finalmente se detuvo. Lanzado por una catapulta desde lo alto de la muralla de la ciudad, la piedra había caído sobre las filas, abriendo un surco entre los hombres y éstos habían dejado de serlo, ahora estaban reducidos a un amasijo de carne ensangrentada y huesos rotos. Los gritos de los heridos, el hedor a sangre, porín y excrementos, pues muchos de los moribundos ya no podían controlar los intestinos, provocó que Caramón vomitara el desayuno que con tanta satisfacción se había comido. El guerrero se dobló por la cintura y vació el estómago. El sonido de otra andanada poco acaba con su entereza, deseaba echar a correr, huir de aquel espantoso campo de muerte, pero el entrenamiento recibido hizo que aguantara, el entrenamiento y la idea de que si corría sería tachado de cobarde y quedaría deshonrado para siempre. Se agazapó detrás del escudo, volvió la cabeza y miró tras de sí, preocupado por Cambalache, pero no vio a su amigo su izquierda se desplomaron tres hombres, incluido el portaestandarte de la compañía, la bandera cayó hacia adelante. Toda la línea había dejado de moverse, tanto el capitán como la sargento seguían avanzando. De repente apareció Cambalache. Saltando sobre los cuerpos de los muertos y los moribundos, llegó junto al portaestandarte y, afrontando una lluvia de flechas disparadas desde la muralla, recogió la bandera y la hizo ondear orgullosamente por encima de su cabeza a la par que lanzaba un grito desafiante. El resto de la compañía se sesumó al grito, pero sonaba desigual, quebrado. Tanto el capitán como la sargento volvieron la cabeza y vieron la terrible destrucción. Otra andanada de flechas y el seco sonido del lanzamiento de otra piedra, que esta vez se quedó corto, hizo reaccionar al capitán. Sus hombres habían recibido castigo de sobra. Retirada. Retroceded en formación. Mantened altos los escudos. Gritó. Caramon se adelantó rápidamente para proteger a Cambalache, cubriendo su espalda con el escudo. El semiquender hacía caso omiso de las flechas que pasaban silbando a su alrededor y marchaba con orgullo, haciendo ondear la bandera. La compañía se retiró ordenadamente, sin pánico, sin romper filas ni correr ciegamente. Si un hombre caía, los demás se desplazaban para cerrar la brecha. Algunos se paraban para ayudar a los heridos a volver al campamento. La compañía de arqueros disparó andanada tras y andanada contra la muralla de la ciudad, cubriendo la retirada. Cambalache llevaba la bandera y Caramon sostenía el escudo de manera que protegiera las espaldas de ambos. Otros 50 pasos y los hombres empezaron a relajarse. Las flechas habían dejado de caer sobre ellos, por fin estaban fuera del alcance de los proyectiles. 100 pasos más y el capitán ordenó detenerse a la compañía, tras lo cual bajó su escudo y lo apoyó en el suelo. Los demás hicieron lo mismo. Caramon agradeció librarse del peso del escudo, debía de pesar 50 kilos, o esa era la impresión que le daba. El brazo le temblaba por el esfuerzo de sostenerlo en vilo tanto tiempo. Cambalache, cuyo semblante tenía la palidez de la muerte, siguió sosteniendo la bandera. —¿Puedes soltarla ya? —le dijo Caramon a su amigo. —No puedo —contestó Cambalache con voz temblorosa. Se miró la mano como si la extremidad perteneciese a otra persona. —No puedo soltarla, Caramon. Rompió a llorar. El mocetón alargó la mano para ayudarlo a soltar el asta y entonces vio que la tenía manchada de sangre. Se miró y descubrió que el peto estaba salpicado de sangre e inmundicia. Bajó la mano y no tocó a su amigo. —Muy bien, escuchad todos. Gritó el capitán. El varón sabe ya lo que quería saber. —Las defensas de la ciudad son más que efectivas. Los hombres guardaron silencio. Estaban exhaustos, desmoralizados. —Luchasteis bien. Estoy orgulloso de vosotros. —Hoy hemos perdido buenos hombres ahí fuera, continuó el capitán Zenech. Y me propongo volver allí y traer sus cuerpos. Esperaremos a que caiga la noche. Un murmullo de aprobación se alzó entre los hombres. La sargento Nemis dio orden de romper filas y los soldados regresaron a sus tiendas y a la de curas para enterarse de cómo estaban sus compañeros heridos. Algunos de los reclutas nuevos, Caramón y Cambalache entre ellos, permanecieron en formación, demasiado aturdidos y conmocionados para marcharse. La sargento se acercó a Cambalache, alargó la mano y soltó de un tirón la bandera de los crispados dedos del semiquender. —Desobedeciste mis órdenes, soldado —dijo con voz severa. —No, no lo hice, señor —contestó Cambalache. —Encontré un escudo —señaló a Caramón. —Uno que podía utilizar. La sargento Nemis esbozó una sonrisa y sacudió la cabeza. —Si se midiera a los hombres por su temple, serías un gigante —dijo. —Y hablando de gigantes, lo hiciste bien ahí fuera, Majere. —Pensé que serías el primer hombre al que alcanzarían. —Eres un blanco estupendo. —No recuerdo gran cosa, señor —contestó Caramón, que se sentía obligado a ser sincero aunque con ello bajara la opinión que de él tenía la sargento. —Si queréis saber la verdad, estaba tan asustado que tenía la boca seca. Inclinó la cabeza. —Me pasé la mayor parte de la batalla escondido detrás de mi escudo. —Eso es lo que te mantiene con vida hoy, Majere —manifestó la sargento. —Al parecer te he enseñado algo, después de todo. Nemis se alejó y entregó el estandarte a uno de los veteranos cuando pasó junto a él. —Veto a comer —le dijo Caramón a su amigo. —Yo no tengo mucho apetito. —Creo que voy a tumbarme un rato. —A comer. —Cambalache lo miraba de hito en hito. —Falta mucho para la comida. —Sólo ha pasado media hora desde que tomamos el desayuno. —Media hora. —Podría haber sido medio año. —Media vida. —El resto de la vida para algunos. —Las lágrimas acudieron a los ojos de Caramón, que giró rápidamente la cabeza para que nadie se diese cuenta. —Cambalache. 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 Gracias.